Ricardo Piñanelli asumió como nuevo secretario general del gremio de los mecánicos en Mata y anunció la creación de una federación de gremios industriales junto con la UOM. Al acto asistió el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Vudú, quien calificó a Mañeto de mafioso. La industria automotriz es una industria pesada y como industria pesada es necesaria si queremos una patria grande. Una industria que por supuesto tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho sobre el contenido nacional. Tenemos que trabajar mucho sobre las nuevas tecnologías. Tenemos que trabajar mucho sobre la calidad de los productos. Y siempre me van a escuchar decir trabajar, trabajar y trabajar. Porque es la única forma de consolidar esta industria y consolidar nuestro gremio, consolidar al trabajador y consolidar la familia. Quiero aprovechar, discúlpeme un minuto antes de seguir, para decir, Mañeto, mafioso, vos podés mandar por la radio a que nos sirven, pero por cada uno que sirve va a haber 100 o 200 que van a estar acompañando al modelo, acompañando al presidente. ¡Moleta, moleta! ¡Moleta! Hasta la dictadura militar, en la industria automotriz, la integración, ¿la integración qué es la integración? ¿Cuánto de laburo argentino hay en un auto que vemos dando vuelta por la calle? Eso que llamamos la integración nacional, superaba el 80%, porque siempre alguna parte hace falta importarla, pero superaba el 80%. Y todo lo que pasó con este proceso que les contaba Ricardo, que tuvo que ver con que en la Argentina era más importante el sistema financiero que el sistema de trabajo, llevó a que en el 2003, cuando Néstor Kinder llegó a la Argentina, al gobierno, la integración en la industria automotriz estaba por debajo del 18%. Quiere decir que hasta los autos argentinos eran importados, que era muy poco el trabajo de todos ustedes que había en eso. Y no es casualidad, como decía el Gorda hace un rato, que haya tantos jóvenes en este gremio. ¿Cómo no va a haber jóvenes si dos décadas se perdieron de trabajo de manos argentinas? No solo por la importación, sino porque uno de cada cuatro de nuestros mamás, de nuestros papás, perdían su trabajo y ahí se perdía la dignidad en cada uno de los hogares. Cada vez que nacionalizamos un punto, tenemos 5.000 puestos de trabajo más. Eso directo, indirecto más. ¿Cómo está la industria automotriz hoy? Por ahora, bien. El único problema es que va a crecer cuatro puntos este año. Pero bueno, vamos a llegar a 900.000 unidades. La UON, con la presencia mía, viene a sellar en este momento la unidad monolítica que vamos a hacer entre los 12 gremios, tanto en Mata como en la UON, y de ahí bregar para hacer la Confederación General de Gremios Industriales, y de ahí bregar para que el movimiento obrero vaya a la unidad que tiene que haber. Y la preocupación es la defensa de las industrias nacionales, lo que vamos a bregar, lo que vamos a defender. Yo creo que están dadas las condiciones que aquí, en nuestro querido país, nuevamente empezamos a tener todos los componentes de los coches y todos los componentes que hay dentro de la industria metalúrgica que sea todo nacional.